No hay nada más bueno que el Señor No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor No hay nada mejor que el Señor No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor ¡Viva! Un hombre, trabajando con su alado, vio que sus bueyes se quedaban atascados. Cabó y se llevó una gran sorpresa, pues era un cofre grande y lleno de riquezas. La caja contenía deslumbrantes joyas de oro, de perlas y diamantes. El hombre fue corriendo a la ciudad, para poder comprar la propiedad. Venció todos los bienes que tenía, compró la tierra y lo que contenía. No le importó dejar su casa vacía, aquel tesoro bien lo merecía. El reino de los cielos se parece, a este gran tesoro y merece. Cambiar todos los bienes materiales, por los bienes mejores de bestiales. No hay nada mejor que el Señor, no hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada mejor que el Señor. Adiós.